Al iniciar un año son muchos los propósitos que la gente se hace y uno de los más recurrentes es hacer ejercicio, en el cual en los primeros días del año suelen manifestarse en muchas personas que buscan empezar una dieta alimenticia y buscan mejorar la vida saludable, pues de acuerdo con especialistas en el ámbito de la salud, en las fiestas de navidad de año nuevo una persona puede subir de 2 a 5 kilos al consumir grandes porciones de alimento que difícilmente se podrán perder en poco tiempo. Sin embargo, este propósito suele ser momentáneo, pues muchos no llegan a cumplir la meta y abandonan el ejercicio meses después. Canal 6 TV platicó con algunos ciudadanos que comenzaron el 2024 con toda la actitud de incrementar su rutina de ejercicio. Pues haciendo un compromiso, sí, como todo, yo digo, si haces un compromiso para hacer el aseo en la casa, para socializar con tu familia, con tus amigos, pues igualmente el ejercicio, como dice el dicho, llueva o truene, hay que hacer ejercicio, hay que programar algunos días específicos para el ejercicio, o sea, nada te tiene que detener, esos días que tú programes, esos días tienes que salir a hacer tu ejercicio. El ejercicio, pues yo también me lo propuse este año ya hacerlo más seguido y todo está en la mente, en que queramos hacer las cosas con un propósito y este propósito pues es por salud, por mí misma, por mí misma convencerme de que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y lo tengo que hacer. Pues es persistiendo, o sea, yo creo que siempre es teniendo una meta, así que digas, ah, bueno, me gusta disfrutarlo y no dejar de venir, eso es lo importante para nosotros. Los entrevistados dijeron que le dedican hora y media de su día, pues señalaron que esta es importante para tener una mejor calidad de vida. Ya es algo que tengo que hacer de por vida, porque también tengo obesidad, soy gordita, y por eso no he sido así siempre gordita, pero pues sí, sí tengo que poner más atención en eso, porque es por salud, ya no es por vernos bien, sino es por salud. Yo creo que ya no es por moda, sino por salud, y pues uno ya también tiene que estar tratando de cuidarse en estos tiempos. También dijeron que estas rutinas les han servido para incentivar a la familia a hacer deporte. Es bastante porque te da beneficios a tu salud y yo creo que es también un ejemplo para nuestros hijos de esa parte, nos gusta. Y hay que tratar de hacer un poco de ejercicio para que los hijos también puedan hacer el ejercicio. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, buscar algún ejercicio o alguna actividad para no estar pensando en otras cosas y desviarse por otro lado a los jóvenes, más que nada. Cabe mencionar que el deporte mejora la salud física, pero también la salud mental. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la falta de ejercicio es la cuarta mayor causa de mortalidad global, además de que aumenta el riesgo de padecer diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.